El presidente de la Cámara de Comercio de Pérez Celedón confirmó a SNSUR Noticias de Canal 14 que están manejando algunos proyectos importantes para aplicarlos en la zona. Uno de ellos vendría de la mano con el Centro de Atención Institucional colaborando con los privados de libertad que se encuentran aquí en el Valle del General. En los próximos días se darán más acercamientos para ir dándole forma a esta iniciativa que esperan concretar. Hay un apoyo, un proyecto que está con el CAI, que es poder hacer un centro de acopio dentro del CAI para que los privados de libertad puedan hacer ese tipo de actividades. Y lo que le llaman, si no me equivoco ahorita, la zona oscura, que es tratar de desarrollar un proyecto donde ellos tengan donde sembrar hortalizas, como un manteado negro, ahorita no recuerdo el nombre exacto, pero que sea autónomo y que ellos puedan trabajar ahí. Eso está en una reunión que está próxima, pero es posiblemente uno de los proyectos en la parte de comercio más cercanos. Pero uno de los más importantes es una campaña de apoyo a lo nuestro, pues los cierres de negocios en San Isidro del General tienen preocupados a los miembros de la Cámara y en general a la población, pues las fuentes de empleo vienen a la baja. Lo otro es el proyecto Apoya a lo Nuestro, que es una campaña que va a salir en medios de comunicación pronto y a través de redes sociales para poder combatir lo que en ese momento está pasando, que es el montón de comercios cerrados que nos preocupa, muchos comercios cerrados, muchas personas que en este momento dependen de un local y se están viendo obligados a cerrar. La idea de la Cámara es inculcar el apoyo al comercio generaleño y así evitar que más personas se queden sin empleo en esta zona del país. Ver cómo podemos ayudarlos y obviamente que ellos pongan de su parte para que las personas entiendan que cada negocio que se cierra, no es un negocio que se cierra, son cinco o seis familias que se quedan sin trabajo y que en el momento que estamos pasando el país el desempleo va a aumentar y eso nos va a afectar a todos. Proyectos importantes que impulsa la Cámara de Comercio en Pérez Celedón.